Bueno, la verdad es que lo más importante ahorita, a mi juicio, para Venezuela es que consigamos las vacunas y que puedan vacunarse con hermanos venezolanos que están muriendo y Venezuela de luto permanente. Y por supuesto la salida de este usurpador, narcotraficante, criminal, que ha violado los derechos humanos, los ciudadanos, los estudiantes, la gente que salía a marchar pacíficamente por lograr la libertad y la democracia en Venezuela. Pero lo que quería comentarles hoy, el domingo, que es asombroso, es cómo los diputados alacranes que hoy forman parte de esa Asamblea Nacional inexistente, que ellos solo creen que existe en su mente perversa. En el año pasado, a eso de los meses de octubre, noviembre, diciembre, bueno, hablaban pestes, barbaridades del narcotraficante de Miraflores y su clan. Pero bueno, era que estaban haciendo negocios, era como para confundir a los que nosotros hoy hacemos vida en esa Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo en el año 2015, con sus errores, con sus virtudes. Pero muchos de ellos hoy son parlamentarios ilegales. No son parlamentarios, pero bueno, ellos se quieren llamar parlamentarios ilegales que eligieron un Consejo Nacional Electoral ilegal. Quería referirme a la prisa en el Consejo Nacional Electoral, porque en primer lugar escuchamos a alguien que yo particularmente pensé que podía tener un poco más de respeto hacia el pueblo de Venezuela, el señor Enrique Márquez, que fue diputado del año 2015 electo, que votó por la destitución de Nicolás Maduro y que también dijo que nunca iba a participar en elecciones inconstitucionales o híritas ni en ningún Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, ahí está. Dijo que iban a hacer unas elecciones medianamente normales. Y ayer sale el señor Picón, que todos sabemos es ficha clave de un alto dirigente de la oposición venezolana, como es el señor Enrique Capriles, a decir que aquellos que se inscriban en las elecciones ilegales como candidatos ilegales van a ser, se les va a habilitar para que puedan ejercer su función. La verdad que es el mundo al revés. Entonces, nosotros debemos protestar esto y la única forma de protestarlo sin violencia y sin nada es que cuando vayan a sus barrios, a sus urbanizaciones, a hacer campaña electoral, ustedes sepan lo que tienen que hacer. Hay que correr esas urbanizaciones, esos barrios que nunca atendieron y que hoy quieren venir a engañar compañitos calientes. Le dan oxígeno a Nicolás Maduro y como decimos popularmente en Venezuela, es oscuridad para la casa y claridad para la calle. No lo permitamos. Pues si lo permitimos, somos cómplices silentes de esta porquería, de esta desgracia que estos tipos quieren hacer. Si reconocemos al Consejo Nacional Electoral, reconocemos a la Asamblea Nacional y Constitucional. Y si reconocemos a la Asamblea Nacional y Constitucional, estamos reconociendo de que Nicolás Maduro es presidente y él no es presidente, el jefe de la corporación criminal en Venezuela, que aparte de todo ahora, son los grandes mentirosos del pueblo venezolano.